Entonces, tenemos a Sepjo con Atenas y a Alex con Navatea. ¿Quién quieres presentar, Valen? Pues, si me lo permites... Sí, Navatea, te lo permito. ¿Cómo me has leído el pensamiento? Te lo permito, vale, porque son facciones que no salen mucho y... Claro, es que me hace gracia. Sí, 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 son unidades muy chulas. Entonces, pues adelante, preséntanos a estos Navateos facheros. Vale. Pues mira, vemos que Navatea ha desplegado en una primera línea de proyectiles, empezando por la izquierda, unidades tanto de honderos como de arqueros pesados Navateos, alternados. Es decir, uno de honderos, uno de arqueros, uno de honderos, uno de arqueros. Un total de tres de honderos y dos de arqueros Navateos. Está bastante bien. Después, de forma muy romana, como podemos ver, muy romana, tiene distribuidas a las cohortes, a las centurias. Empezado por la izquierda, tiene a espadachines Navateos, en la segunda línea tiene a espadachines Navateos por la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro unidades de espadachines Navateos. Después, una tercera línea en las posiciones intercaladas, también de infantería, compuesta por guerreros con hacha en Navateos, uno y dos a los lados. Y en el centro, uno de espadachines Navateos más. Y detrás de todo, tiene a cuarta y última línea, también de infantería, que está compuesta por picas del desierto. Sí, sí, piqueros del desierto, ojo, ojo. ¡Ojo piqueros! Que no es habitual verlo en esta liga de Eternum. ¿Vale? Y luego ya, todo lo que le queda es caballería. Empezando por la izquierda, tiene una unidad de caballería noble Navatea. Siguiente hacia la derecha, tiene catafractos helénicos del desierto. ¡Ojo! Me encantan estos caballos. Después tiene al lado al general con caballería noble Navatea. A la derecha, tiene a catafractos del desierto helénicos de nuevo. Y luego a la derecha del todo, otro de caballería noble Navatea. O sea, la mayoría de Aupa. De Aupa, de Aupa. Y ese es el ejército. Buen ejército, ¿eh? El de Navatea. Sí, sí, da miedo. Sí, se podían mejorar. Efectivamente. Sí, tienes permiso, tienes permiso. Si te sobra dinero, puedes hacerlo, Sepho. En la liga, sí. En el mundial, no. Ven que tiene que haber algunos cambios. Que si no... Pues entonces, voy a... Sí, dime, dime, ¿vale? No, no, que estaba mirando que la unidad de Navatea no tenía una... Que era unos lanceros de... ¿Guardia Caravana era? Ah, no, no, ese no era Navatea, ¿no? Ese era... ¿Saba? Saba, correcto, correcto, correcto. Eso es. Saba. Eso es, había liado yo. La reina de Saba. Correcto. Bueno. Pues Sepho nos ha traído con Atenas una primera línea de óplitas con coraza. Y vamos a tener unas, dos, cuatro, cinco unidades en total. Detrás vamos a tener una línea de proyectiles. Una, dos, tres, cuatro unidades de honderos. Honderos griegos, o sea, normales. Y por los flancos vamos a tener un par de unidades de lanceros con tureo. En ambos flancos. Y detrás, en una tercera línea muy, muy pegada, vamos a tener uno, dos espadachines con coraza. Y en medio vamos a tener a unos óplitas escogidos, que va a ser el general. Muy bien. Y luego, por los flancos vamos a tener por el flanco derecho un par de unidades de cabería de ciudadanos. Y por el flanco extremo izquierdo, por así decirlo, vamos a tener otras dos caberías con ciudadanos. Y eso sería todo para Atenas, ¿vale? Cuando estés listo, le damos. Cuando tú me digas. Pues... ya. No tendrán unidades escondidas, ¿verdad? O sí. Las... Atenas. Se observan. Atenas mueve. No pensaba que esa colinita iba a atraer tanto. Vale. Esa colinita atrae demasiado. Muchos juegos, muchos juegos. Para eso, es un norte-sur y... Sí, sí, sí. Vale, se acerca... Navatea. Navatea. No, tenía razón, Henry. Nunca ha sabido dónde guardan las picas. Tienes toda la razón. ¿Dónde las meten? Las arisas de cinco metros. No preguntes lo que no quieras saber, Henry. Yo solo te digo eso, Henry. Eso es tan curioso, Henry. Y vienen a batea a full. Sí. Y avanza... Atenas. Pero es que vienen a batea a full, ¿eh? Y ahora avanza Atenas también. Atenas más a paso. Es que son óplitas y tal. No sé si los tiene en formación. No me... No. No me he fijado. Atenas más a velocidad. Riders, avanza. Ojo, porque los arqueros navateos tienen un buen alcance también. Eh... 150, ¿no? Todos los nonderos, me parece, valen. Sí, sí. Los que no siempre tienen 150 son los arqueros. Pero los navateos... 150. ¡Hopla! La caería, mira la caería. La caería de ciudadanos que sale ahí... Del flanco derecho ateniense. No creo que lleguen, no creo que lleguen. Y hay una unidad ahí de espadachines navateos. Prefiere no cargar. Pero cuidado con esa de... Carga de jabalinas. Efectivamente, se llevan algunos por delante. Muy buena. Le ha hecho ahí una buena... Y navatea que... Que ha avanzado mucho. Y se están rehaciendo las líneas un poco más para atrás. Pero si, ¿ves? Es lo que decía luego aquí... ¿Ves? Atenas ya está al pie de la... Aquí ya no tiene bonus. Ni de altura ni de nada. No. Y mi idea es que eran todos... Que hicieran todos como seco. Pero... Mejor poner norte-sur y así nos ahorramos. ¿No? ¿Vale? Sí, sí. También tiene razón. El otro flanco está también haciendo tanteos... Es la caballería ateniense, ¿eh? Pero los navateos... Pues sí, sí, sí. Hombre, está intentando... Mira, los navateos se echan para atrás, ¿eh? Se echan para atrás. Sí, se reorganiza. Y bueno, ahí decide Atenas pues avanzar. Claro que sí. Avanza, se reorganiza un poco para atrás el navateo. Ahí ya alcanzan, ¿eh? No sé quién me preguntó, pero esto es exactamente el tipo de... De echarse para atrás que está permitido. No sé quién me preguntó. Uno de la liga... Porque dije... Normalmente no puedes empezar y ir para atrás. Pero si vas para adelante y vuelves para atrás para reorganización o lo que sea... Eso sí. Que es el... El... Aquí el perfecto ejemplo de lo que ha hecho navatea. Sí. Que ha ido a full casi. Y ojo, ojo, sí, sí, ojo. Porque ya están sacando... Los soplitas ahí. Pero la front line ateniense es bastante más pequeña. Sí. Y está muy espacio de navatea. Sí, van a tener que... Que luchar... Los Tureo. Va a rodearlo, me parece, ¿eh? Ya empezamos a tener los sonderos que disparan. Se retira la caballería... De catafractos. Que creo que les estaban disparando a los catafractos. Y ahí tenemos a unos espadachines... Contra unos soplitas con coraza. Y veamos más de cerca cómo va el combate. Lo están ganando poco a poco los espadachines con coraza. Desplegando las reservas de atrás para cubrir el hueco. Dos cuadrados aquí. Cuadrados... La caballería. Se ha colado la caballería. Dos cuadrados con Tureo que están aguantando aquí. Dos espadachines con navatea. Uff. Navateos. Con navatea. Se ha colado la caballería. Se ha colado una unidad de caballería noble en Navatea. Ay, esa espadachín con coraza que estaba bien ahí. Bueno, por lo menos van a disparar sus... Sus pilum. Pero sí, yo lo hubiera metido ahí, Sepho. Ahí para apoyar. Y si llegas a destrozarle esa unidad... Carga. Uf, uf. Hay una carga así de la caballería noble en Navatea. Contra los espadachines con coraza. Que aguantan bien la carga. Sí, ahora manda general. O sea, aguantar bien la carga es poco decir. No han tenido ninguna baja. Porque creo que les ha hecho una descarga previamente, eh. De caballeros. Les parece que ha frenado la carga. Ah, hombre. Eso sí. Eso es verdad que la... Sí, sí. Si lanzas unos pirum en plena carga... Uf. Y aquí tenemos a unos espadachines que han interceptado a los sonderos. Pero son cargados detrás por la caballería de Ciudadanos Ateniense. Que viene ahí a apoyar. Ahí tenemos la otra caballería que se ha ido a por los sonderos. Pero es interceptada por los catafractos. Uf. Y una unidad de espadachines también. Hay bastante espadachín aquí, eh. Sí, sí. Y una unidad de Navatea, de caballería de Navatea en el flanco derecho. La han quitado los Tureo. Parece que está la cosa... Está la cosa... No sé, eh. Puede que Atenas esté dentro de todo. Fíjate, otra unidad de Navatea, caballería de Navatea, está a punto de caer. Contra el general Ateniense. Uf. Y esos catafractos que se están comiendo la caballería de Ciudadanos ahí atrás. Tenemos ahí la caballería de Ciudadanos también que cae ante el general, efectivamente. Pero tenemos ahí por parte de Atenas aún el proyectil. Se podría hacer algo. Tenemos los dos Tureo ahí también, que vienen por ese flanco. Han cargado contra esa zona de ahí. Y nos quedan... Un poco más de cuatro minutos de batalla. Esa caballería me asustó. Pues ya ves que la caballería la aguantaste muy bien, eh. Con siquiera unos espadachines... Pero sí, puedo entender que a veces nos asusta... Sí, sí, sí. Pero luego tiene una carga de 38. Tampoco es que sea de unas cargas muy... Es buena carga, pero... Flanco izquierdo, flanco izquierdo. General Ateniense ha pillado detenida a la unidad de catafractos. Uf, uf. Nos está destrozando. Efectivamente. Los soplitas escogidos ahí, limpiando a los catafractos. Buah, pero... En parados que estaban, claro. Ha dicho... Eso sí, la frontline ahí están teniendo problemas los atenienses con la frontline. El espadachín está haciendo bien su trabajo. Aunque la cosa sigue igualada, por lo que podemos ver aún. Uf, y esa cabería de catafractos que va a cargar contra los Tureo. ¿Por qué no? A lo loco y con chanclas, Valen. Como decía Alejandro. Y hemos perdido a Valen. No sé dónde está Valen. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale. No sé cómo no ha reaccionado. Sí, sí, estaba mirando. Estaba mirando el flanco izquierdo. Está destrozando la infantería Navatea. Es que aquí tengo el general de Navatea, que aún tiene seis unidades. No sé si aún está el general ahí dentro, que se está cargando a los honderos. Sí que está ahí, sí que está ahí. El de la armadura dorada es camas, míralo. Pero va a durar poco, ¿eh? Lo están acerriendo. Uf, sí, ya está. Ojo, que puede que la monada se vaya al traste, ¿eh? Ojo. Ha caído. Sí, justo lo hemos visto. Justo ha caído delante de nosotros. Ha sido mirar la unidad y ¡pum! Ojo, que puede que se vaya al traste la monada. Aunque le quedan tres unidades de espadachines. Los catafractos que están cayendo ahí, ¿eh? El general ha sufrido mucho, pero está haciendo un gran trabajo porque los catafractos... Sí. Pedazo de unidad. Unidad que cuesta muchísimo también. Sí. Cuesta sacarle rentabilidad y... Oye, ¿está Atenas aquí aguantando bien? Sí, sí. Ya te lo he dicho. Para tener una frontline de lanzas... Se ha regrupado todo el flanco derecho ateniense y va a cargar cuando la infantería Navatea. Y en general sigue vivo. Hay que decir que, si no me equivoco, Sefjo y... Alex ya se encontraron, ¿no? En el mundial. Sí, correcto. Se encontraron en el mundial. Comentamos las batallas, ¿eh? Me parece. Si no digo tonterías. Bueno, y por parte de Navatea nos van a quedar unas 4 o 5 unidades. Y por parte de Atenas nos va a quedar 2, 4, 6, 8 unidades. Aún así se ven ya algunas que quieren huir. Tenemos un espadachín aquí, Navateo, que ha huido, efectivamente. Ahí tenemos una unidad ateniense, ¿no? Unos espadachines Navateos que también están huyendo. Está pintando mal ya para Navatea. Sí, sí, sí. Aún tiene esos arqueros pesados Navateos. Tenemos ahí los espadachines que van a intentar a la desesperada matar al general. Esos soplitas escogidos se están portando. Pero define, ¿eh? O sea, merecen que los llamemos escogidos. Sí, sí, sí. Son escogidos por algo. Efectivamente. Ay, están aguantando. Y sí, sí, ya la moral está muy afectada para Navatea. Vemos ahí los espadachines con coraza que intentan perseguir, ¿no? Al final lo dejan. De todas maneras, ya solo le quedan los arqueros. Y a lo que vayan esos espadachines vamos a tener entonces una victoria para Atenas. Una victoria para Sepho. Victoria costosa. La tercera ya, ¿eh? La tercera de esta noche. Sí, sí. Y me intuyo yo que van a ser así habitualmente. Pues de momento es que el nivel está ahí, ahí, ¿sabes? Quiero decir igualado. Vale. Vale, que a lo mejor ha quedado. Bueno, y Sepho nos haya desplegado 2040 y ha perdido 1478. Y Alexandruz nos ha desplegado 1950 y ha perdido 1529. Cabe destacar del lado de Atenas. Pues los óplitas. Mira, tener una front line de óplitas que aguante ahí. Y que es 143, 138 kills algunos. No está nada mal. 110 esos toureros. Los espadachines, 152, 107. Muy buen uso de los espadachines. Sí, sí. Ha cumplido, ha cumplido. El general, eh... Muy dañado, pero ha cumplido. Ha cumplido 96 bajas. Ha eliminado a los catafractos. Y la cabería de Ciudadanos, bueno, pues aún así ha hecho su trabajo, eh. Ha podido interceptar algunos proyectiles y tal. Una se ha hecho interceptar la de 4 kills, pero bueno, aún así eso, ha apoyado y tampoco es que sea una cabería muy cara. Y del lado de Navatea vamos a tener pues un par de caberías. 115 el general, 112 los catafractos. Los otros les ha metido muy bien el general, la verdad. Les ha pillado ahí el proyectil, ¿ves? Al final el proyectil de Navateo, que no ha podido hacer tanta cosa. Los banderos, ¿no? Eso sí, los espadachines de locos. Ah, te crees... Madre mía. ¿Te crees creer que no he visto a los piqueros? Sí, yo sí los he visto. Y salvo... Es que tengo una de 10 y otra de 45. ¡Esos! ¡Hombre! ¡Anny! Muchísimas gracias por la rey. ¡Bienvenidos! Pero eso... Buena. Y los espadachines, 172, 138, 141, 132, de loco. 120. Los piqueros han hecho una faena un poco ligera. ¿Tampoco es que han contenido bastante? ¿Qué tal todo, Anny? Y bueno... ¡Muy buenas! Vamos a tener una victoria pírrica para... Sepho. ¡Muy buenas!